¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gran saludo por estar aquí Y tanto, muchísimas gracias por recibirme, sí, por supuesto No, al contrario, ya había visto que muchos nos pedían aquí el dúo dinámico Y acá estamos, para echar unas carreritas Ya te digo, hoy venimos a darlo todo Yo personalmente me he puesto en modo ya rápido y furioso, modo Fast and Furious Así que no sé cómo vas tú, yo sé que en tu país ahora mismo es más temprano Así que juego un poquito con ventaja, pero creo que aún así va a estar la cosa Si no reñida, casi, casi Ahí, ahí, ahí va a estar Bueno, muchachos, tenemos ya la sala creada Vamos a empezar la carrera, os enseño un poquito las normas Hemos puesto que no haya equipos Hemos puesto 150 CC, dos objetos Y que no haya corredores CPU Es un uno contra uno, contra baúl de videojuegos Y podréis ver la otra copa Vamos a jugar dos copas Podréis ver una copa en el canal de Rodó Y otra copa en el canal de baúl de videojuegos Así que no os perdáis los videos Y por supuesto, dadle like Que lleváis pidiendo estos videos Meses y meses Bueno baúl Cuando me digas, le doy, ¿eh? ¿Estás listo? Bastante listo Bastante listo Espérate que vamos a darle Empezar carrera, a ver qué copa toca Bueno Desierto, desierto Calimari Empezamos fuertes Empezamos fuertes Y fíjate que no sé cuál escoger Yo creo que voy a escoger el icónico del canal El que me da la buena suerte, ¿sabes? A ver si vamos a ir con el mismo A ver Es que está... El tema de los objetos está peligroso aquí Porque somos dos solamente Es bastante complicado Pero bueno, mira Bueno, bueno El personaje... Vehículo ya la... Creo que son mis favoritos El personaje... Ahí, ahí Lo vas a reconocer Uh, mamá Se viene, se viene Sí, no, yo voy... Yo voy a cubrirme el culo Que tengo... Ya tengo suficientes problemas Bueno Vamos allá Ya se verá Ya se verá ¿Y por qué el taxi? Bueno, a ver El minomóvil pues... Sí, mira Es súper icónico Pero el taxi... El taxi... Creo que fue el primer vehículo mega singular Que... Que tuve, ¿eh? En el juego Ah, cierto Este de Nueva York Sí, sí Cuando empezó Sí, señor Tienes mucha raza A ver Yo me acuerdo... Bueno, ni siquiera me acuerdo del primer vehículo Me acuerdo del primer personaje Ese fue Paulín Sí, también me tocó No sé Tuve mucha suerte Tuve mucha suerte Bueno, aquí vamos hablando Pero está la cosa intensita, ¿eh? Está... Y me está al punto de alcanzar Mira, voy a hacer la de... La de irme Uy, esos tres caparazones verdes Me han pasado No te puedes imaginar Lo cerca que han pasado esos caparazones Madre mía Me creas que a mí me apareció la animación ¡Ostras! Pero no te pegué O sea, no entiendo nada En el aire me acabas de dar Me acabas de dar en el aire ¿De verdad? Sí, señor Eso sí que no lo vi O sea, los tres caparazones Te digo Me apareció la animación Pero parece que no pegué Ya sabes qué pasa con el multijugador de Mario Kart Tour Mario Kart Bugs, ¿no? Sí, total, total Oye, ya no te veo Estás súper cerca, ¿verdad? Súper, súper cerca Bueno, súper, súper no, ¿eh? No te creas, no te creas Ahora acabo de entrar Bueno, bueno Primera carrerita con victoria para Baúl Ese caparazón verde volador Vaya, vaya, vaya El Cupita hizo de la suya Sí, señor, sí, señor Veo que vas bien armado Yo he salido más a la defensiva Pero viendo que Con los corazones y tal Choco, choco A ver A ver aquí en otro Porque Igual Cupita a los tres Ah Yo voy a cambiar Yo voy a cambiar Y a ver Vehículo este me gusta mucho Y Es que hay que cubrirse un poquito La verdad no lo tengo, claro Yo Una lección un tanto rara De ala Una lección un tanto rara He hecho ahora, ¿eh? Puf A ver, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Sí, no, ha ido plátano Tú Tú Vas Vas gigante Tú vas gigante Bueno A ver Esta vez salgo segundo La vagoneta está chula, ¿eh? Muy chula ¿Qué fue? ¿La temporada X fue? ¿Que salió? ¿Quizá? Sí, sí O la de X Sí La verdad, o sea Fíjate, es súper interesante Yo decía Este vehículo está más feo No puede estar Pero porque nada más se vea la parte de enfrente Claro Y ya cuando vi la parte de atrás Dije, no, ya está Ya está Es mi favorito del Con diferencia ¿Cómo te di con esa verde? No sé cómo te di Madre mía Madre mía Lo he visto desde detrás Y no me preguntes cómo, ¿eh? No me preguntes cómo Madre mía Y ahora sí Y ahora me tira el champiñón Se tira solo también Mario Kart Bugs Totalmente Totalmente Eso siempre pasa Siempre pasa muchísimo Tú quieres derrapar Y se activa el objeto Total Uy, estrellita Ni tanto, ¿eh? Ni tanto Nada más lo sé para Sobrevivir a la piraña Qué buenos objetos me tocaron Madre mía Qué buenos objetos Dos monedas Sí, señor Los YouTube dollars Es Nintendo de verdad Bueno, mira A mí me salieron dos estrellas ¿Y me diste? ¿En serio? ¿Cómo dos estrellas? Vale, vale Vale, vale Voy tranquilo Voy tranquilo Caparazón rojo seguro Puede ser Corre Cupita Azul Encima azul Yo flipo Cuando he visto El caparazón azul Digo No puede ser En serio Me dan esto, tío Bueno Pues si entiendo Ahora mucho Casi Te ha ido de nada Porque te has recuperado Como súper rápido En mi pantalla Digo Capaz que gana igual No, bueno Al menos a mí Si llego el caparazón Si me pegó Y fíjate que tenía champiñón Igual y me lo hubiera reservado Fortaleza aérea Voy a usar uno Que nunca uso, tío Te vas a flipar Tengo que Piensa que tengo que ir Casi hasta el final Casi hasta el final Tengo que ir Fortaleza aérea Como si no verá mañana A ver Sí, sí Ya verás Yo entiendo lo mismo ¿Sabes? El cupita que siempre me acompaña En las tuberías verdes Pues aquí va a estar Como debe de ser Claro que sí, hombre A mí, mira Voy a usar este Yoshi Reno Que lo saqué Gritando que vio a México En uno de esos directos De la suerte de Rodo Y el ala que me tocó En la tubería dorada gratis De esta temporada Para estrella esta Que es casi nueva, ¿no? Creo Ah, casi nueva De hecho, te iba a preguntar Pensé que la habías tirado En la tubería especial No, no, no No tire nada Yo, ya te digo Los rubíes de momento Los guardo Tengo como 90 y pico ahora Para gastar A ver si toca algo Pero en la temporada esta De los gatos Me parece a mí que no, ¿eh? A mí también me parece que no Se ve Ya se ve mal De entrada por la pista Y otra pista Sí, uf Nintendo yo creo que Nos escucha mucho Y dice No, a ver Es normal Es normal que Tienen que alargar La vida del juego Tienen que alargar La vida del juego Que solo voy a Tengo que comentarlo En un vídeo Porque tiene Tiene para mucha vida Pero tiene que gestionarla Ese es el problema De hecho Era mucho lo que les comentaba Es que antes Por ejemplo En la segunda temporada Creo Te metieron a 8 Koopalings O sea Te metieron una barbaridad De personajes Ya te digo Uy, esa bomba No te alcanzo Y ya después ¿Qué haces? Es que faltan comunes Y singulares De mega singulares Sobran O como mínimo Mejor oportunidad Para conseguirlos Porque es que Con un 1% Si no pagas Es una locura Es una locura Y fíjate Y fíjate que Metieron de singulares El ala esta De Luigi De 8 bits Sí, es verdad Me gusta muchísimo Pero nada más Es de lote O sea Para qué la mente Si va a ser de lote Ya te digo Bueno Después Después también Las Tarde o temprano Salen Pero Claro Tienes que esperarte Y cuando te esperas Ya Y si has perdido 10 ligas Pues ya las has perdido Oye Te has alejado mucho ¿No tú? ¿Qué llevas? ¿Un petardo en ese Koopa? ¿O qué pasa? No me ha tocado nada Para darte No, me salió Mira Un caparazón rojo En primer lugar Y un champiñón O sea Yo he sentido esta suerte Y yo creo que Ahora no me vende O sea Ahora he visto Que pasaba un caparazón rojo Ahora Y cuando ya me había pasado Yo he tirado un huevo Y el huevo Se ha abierto en el aire Ha caído un caparazón verde Y me ha dado a mí O sea Yoshi Yoshi Me quiere Me quiere Quiere ver derrotado Bueno Así como Cupita Total Total Bueno Primera Primera Copa Ganador Baúl Por 2 a 1 Ahora Podéis ir directamente ya Sin parar de ver el vídeo Vais directamente a su canal Y veis la segunda Copa A ver cómo quedamos Esto todavía no está grabado Así que no sabemos quién va a ganar Pero la cosa ya habéis visto Que está Que está intensa ¿Verdad Baúl? Sí, sí, sí Se viene la revancha A ver No hay que cantar victoria Porque Toda la falta Toda la falta A ver A ver Tendré que A ver si vamos a quedar 3 a 3 Y tocar hacer una de desempate Vamos a ver Bueno muchachos Muchísimas gracias a todos Por ver el vídeo Espero que os haya gustado Muchísimas gracias a Baúl También por supuesto Y nos vemos como siempre En el siguiente Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!